Acorde con las disposiciones dadas por el Ministerio de Salud tal y como se informó el viernes anterior, se reitera que esta semana no se aplicarán pruebas prácticas ni teóricas en ninguna sede de educación vial del país, por lo que del 13 al 17 de julio las 13 sedes ubicadas en el país, incluyendo las de Pérez Celedón y Río Claro en la zona sur, permanecen cerradas al público. Por lo anterior, tampoco se estará atendiendo a las personas quienes contaban con cita en esta semana para realizar trámites relacionados con la emisión de licencias, tales como renovación, duplicados, homologación o permisos de conducir. En lo que respecta a personas con pruebas prácticas y teóricas, en el transcurso de la semana se habilitará el recibo en el sistema de manera que puedan volver a agendar un espacio sin ver afectado el pago que ya realizaron. Si las autoridades de salud no disponen de nuevas acciones, los servicios se reanudarán el próximo lunes 20 de julio, caso contrario se informará por los medios oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Desde el Ministerio se hace un llamado a las personas usuarias para que no se apersonen a las sedes de educación vial, ya que, se recalca, todas estarán cerradas para la atención al público. Además, por las medidas de restricción total que se aplican, pueden verse afectadas con una multa según la zona donde se desplacen. Gracias. 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 Gracias.